Muy linda, tiene dos dormitorios, un baño y cocina comedor. Aquí la vamos. Sí, ahora se sacaron ese problema. Sí, 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 totalmente. Era una pesadez para nosotros. Muy, muy contenta, muy agradecida. Muchas gracias, la verdad que fue un sueño para nosotros y que lo hicieron realidad. Muchas gracias. Contento porque recibimos la vivienda, esperamos un año y medio más o menos, y recibimos la casa propia. Tiene dos habitaciones, una cocina comedor y un baño. Y un lugar donde podemos estar, que es el frente, y después tenemos para ampliar, si queremos ampliar. Somos tres. Y el perro y el gato, que mi hijo siempre los incluye, siempre los incluye en la familia. Sí, la verdad es que es una emoción, porque tener la casa propia no es lo mismo que estar dependiendo todos los meses de pagar un alquiler. Bueno, nosotros estamos entregando aquí 50 viviendas en este barrio que se llama Barrio Asmata. Es una operatoria con financiamiento de ANSES, parte del Estado Provincial, y los adjudicatarios han adquirido oportunamente el terreno. Esto nos ha permitido establecer más o menos una meta de mil viviendas con acuerdos a través de sindicatos que tienen trabajadores con empleo formal. El caso de Asmata tiene una particularidad. Hemos triplicado el número de afiliados en virtud del incremento de la actividad económica, de concesionarios, de la comercialización de vehículos y también de base industrial. Aquí tenemos el primer convenio de fábrica en la provincia del Chaco con la firma de Guilleri, moto, con lo cual también eso es un dato muy importante. Entonces, por esto estamos llegando más o menos entre 24.000 viviendas ya terminadas, con distintos niveles de operatorias. Y estamos en proceso de entrega de las mismas. Pero vamos a llegar a casi 28.000 en los próximos meses. Bueno, este momento es el momento alegre de la función. Esa es la realidad, digamos. Esto uno ve coronado el trabajo que hacemos cotidianamente. Justamente en estos momentos, digamos, esto ya lo vuelvo a repetir, es el momento más feliz, digamos, del funcionario de vivienda. Es ver cuando los beneficiarios reciben las viviendas. Esa es la verdad. Francamente, la provincia del Chaco trabaja muy bien el tema de vivienda. Para hacer unos números, usted calcule que desde el 2003, desde el gobierno del compañero Néstor Kirchner, el Estado Nacional, a través de los distintos programas, hablamos de los programas federales, de los programas de emergencia habitacional, de los fondos FONAVI, lleva hechas, si no me equivoco, algo alrededor de 26.000 viviendas, que no es poca cosa. Viviendas nuevas. Si hablamos de soluciones habitacionales, tenemos que sumarle por lo menos 32.000 mejoramientos más a la provincia. Usted imagínese que es una inversión de aproximadamente 2.300 millones de pesos desde el año 2003 para acá. Y no es poca cosa, porque no es solo el trabajo que hacemos nosotros desde Nación. Es muy importante tener buena gestión en la provincia y saber gestionar esa cantidad de dinero y llevarlo a buen puerto como lo que estamos viendo acá, digamos. Bueno, esto inicialmente es la operatoria que se denominó el ANSES a través del fideicomiso que se conformó la Nación, que nos dio un poco de trabajo conformarlo, pero llegamos, gracias a Dios, a conformarlo. Y ahí se nos ocurrió oportunamente la idea de firmar convenios con algunos gremios donde los adjudicatarios o el gremio ponía el terreno y nosotros con la operatoria del ANSES construíamos la vivienda y el gremio tenía el derecho, en tanto y cuanto todos reunieran los requisitos sociales necesarios de designar los adjudicatarios. O sea que yo lo que quiero decir es que acá hay un esfuerzo compartido. Entre la Nación, a través del fideicomiso del ANSES, la provincia que puso una contrapartida para que las viviendas se puedan construir el dinero que faltaba y los adjudicatarios que desde que fueron designados adjudicatarios o de antes de empezar la construcción comenzaron a pagar las cuotas por su terreno.